Les comentamos que cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron a un sujeto cuando se sustraía un medidor de agua, esto en pleno centro de la urbe. Aquí los detalles. La madrugada de este martes, el personal que opera las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil notó la actitud sospechosa de este ciudadano. Decidieron hacerle un seguimiento hasta que descubrieron el instante en el cual logró sacar un medidor de agua, situado en las calles Luque y Escobedo. De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y los uniformados lograron interceptar al sospechoso a una cuadra de distancia. Durante la misma jornada del martes, se produjo un accidente de tránsito en las calles de Plaza Dañín y Alvarado Oleas. La acción se generó entre un auto y una minivan. Este segundo automotor se volcó sobre la vía. De inmediato coordinaron la presencia de las unidades de la Autoridad de Tránsito Municipal y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para atender la emergencia. Informó José Morales.